¡Ay! Hasta que llegué al bendito arroyo, arroyo seco. Ay, escuché los puetes. Ya estoy cerquito del pueblo. Me dijeron, Cástula, llegando arroyo seco, que está cerca el pueblo. Ay, pero ve que agua tan limpia y cristalina. Ay, yo me voy a lavar los pies porque vengo caminando. Ay, ¡ay, muchachos! Ya, ya me estoy quedando sin tanca. Ay, voy a descansar un rato. ¡Ay! ¡Ay, vengan así! ¡Qué bonito arroyo! Bueno, pues vamos al pueblo que se llama Sayultepec, mejor conocido como Sayul. Ay, pues ya nos falta poco para llegar. Ya escuchamos el puete. Vámonos a la fiesta. A este bonito pueblo, Sayultepec, donde se celebra a San Francisco de Asís, el santo de los animalitos, le digo yo. Ay, no. Ay, qué bonito arroyo. Ve nomás. Mira allá. Ese paisaje tan bonito. Ay, no. Pero, dijera, don Jaimito, el del Chavo del Ocho, prefiero evitar la fatiga. Mira nomás la subidota que me voy a echar. Bueno, ya voy a llegar, que lo vendo. Señito, buenas tardes. Buenas tardes. Ay, qué bonito perrito. ¿Cómo se llama? Mi bebé, Pulgarcito. Ay, sí. Pulgarcito. Pulgarcito, frutudito. Señora, falta poco para llegar Sayultepec. Sí, ya poco. ¿Usted es de aquí? No, no. Venimos de aquí, de Cochuapa. De Cochuapa. ¿Viene la fiesta? Sí, venimos a ver el santo. ¿Todos los años se celebra? Sí, todos los años. Es milagroso. Ay, muy milagroso. Santito, San Francisco. San Francisco. ¿Ya me falta poco para llegar? Ya, ya le falta poco. Órale, pues, señito. Gracias. Que le vaya bonito. ¿Usted ya va de regreso? Ya, ya vamos de regreso. Ya subimos un rato allá con él. Vamos a seguir caminando. Ay, Dios mío. Pero vale que lo vas a ver. Tú que me invitaste. Ay, aquí vengo con la lengua de fuera. ¿Tú crees que yo voy a aguantar su vida? ¿Dónde está su vidota para llegar a este pueblo? Ay, no. Y luego con estas petacotas que están hoy colgando. Ay, no. A ver si llego, pero todo sea por el santito. San Francisco de Asís. Chico, ahí te voy. Chico, ahí te voy. Bueno, ya voy llegando. Voy a hacer penitencia. Ay, ya Merito llego. Ay, no. Esta subida está grande. Y luego esta gente que se me queda viendo, voy a creer que no han visto un jundillo como este. En vez de que me ayuden. Les pedí un rayo, dirá que me lo dio el señor. Ahora bien, quisiera, aunque sea atentarla. Ay, no. ¿Qué? Se me suba. Hasta que me encontré uno que me dijo que acá tú. Súbete. Hasta que alguien se compadeció de esta negra. Tú, pero tú chingadera esta. No abre. Ni modo, me voy a tener que trincar. Ni modo que me ponga mis moños. Ay, te quiero que la India María. Ay, vámonos. Ay, todo sea por el santito. Adiós, que les vaya bien. Ay. Pero yo, ¿cómo les voy a decir sus cosas ahorita? Le voy a decir, ¿por qué no me dijeron que la tenían chiquita? Su carretera está bien chiquita. ¿Tú crees que yo voy a entrar con semejante petaca? Ay, no. Semejante chiquitón. Pero bueno, vamos a ver. Yo pienso que el pueblo de Pabonito, con mucha gente. Llévame hasta allá. Yo respondo qué cosa. Si no, ahorita me le regreso. Adiós. ¿Verdad? Quieta, manita. Vaya, que tú tan llena. Mira, vamos yo. Está guapo, chocés. Pero ahí va la mujer, fío. Ay, yo no sé por qué los hombres guapos ahora, ya están ocupados. Todos los hombres interesantes, ya están ocupados. Pero bueno, sigamos. Que no venimos a buscar a Maril. Venimos a ver el santo. Y mira los coditos. Jesús. Por fin llegamos. Ya oí la música. Espérate, no te vas a... Y bueno, llegamos al bendito pueblo donde se venera al señor San Francisco de Asís. Sayultepec, municipio de Cacahuatepec, Oaxaca, donde nos encontramos en esta gran celebración, esta celebración del santo patrón San Francisco de Asís. Cuídense mucho, hay que cuidarnos. No te vas a赡нить. No te vas a encontrar, no te vas a encontrar, 않았ar. No te vas a encontrar, no te vas a encontrar, no te vas a encontrar. No te vas a encontrar, no te vas a encontrar. Escucho de Dios, probar si Э nochmal. Ya llegó queLou, tal que dille esto. Amén, ahí va, que la ser que ejércone un tiempo. ¡Gracias! 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 ¿Qué celebra? Cuéntenle a la gente ¿Qué se celebra aquí? Un aplauso al Santo San Francisco de Asís Así es ¡Un aplauso al Santo San Francisco de Asís! ¡Gracias! ¡Qué bueno! ¿Para qué andamos? ¿Los mayordomos? ¿Dónde están? ¡Aca para acá! ¡Los dulces! ¡Ando buscando a los mayordomos! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay! ¡Hasta que encontré a alguien que se compadeció de salme! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos a casa de los mayordomos! ¡La familia Santiago! ¡Santiago! ¡Y la familia! ¡Casi! ¡Casi! ¡Ay! ¡Ya están llegando los toritos! ¡Ya! ¡Ya están llegando los toritos! ¡Vamos a buscar los mayordomos! ¡Esta es la celebración de San Francisco de Asís! ¡Casi! ¡Que viva el Santo! ¡Que viva su gente! ¡Que viva San Francisco! ¡Que viva su gente! ¡Que viva el Santo! Nos encontramos en la casa de los mayordomos del Santo Patrón, del Santo Patrón de esta población El señor San Francisco de Asís Yo quiero pedir un fuerte aplauso primero que nada para el Santo Patrón Los presentes ¡Un fuerte aplauso! gracias que nos llenes de bendiciones esta tarde y las celebraciones es su honor y pues me da mucho gusto estar aquí con ustedes celebrando esta fiesta ya que nos mandaron hacer este reportaje especial de esta gran fiesta no pudimos decir que no porque aquí la gente se ve que es una gente entregada con fe que venera al santo con amor gracias por celebrar esta fiesta por contribuir con lo poco mucho quizás eso ya depende de cada quien verdad pues yo espero que se diviertan y este y ya está todo listo señora verdad sí a usted cómo se llama francisca cruz santiago doña chica más conocida como de chicas su esposo señor pascual ay no me apriete la mano qué divertido gracias y que quiero de comer tía yo traigo hambre tía me hicieron subir una subidón y aparecía paletero embajaje bajada y hay todos los hombres que pasaban el señor de mi un ray no entra no entra le digo como cuando están arriba de mi se sienta y ahora estoy pidiendo un ray mira ya vemos allá las carnes que hacen de comer tía barbacoa hay lo bueno que no almozar de que le voy a entrar le voy a entrar y de tu cú tú hay cerveza y ver y un aplauso para los mayordomos y nos encontramos dónde está la migadera de carne esta es la carne que se consume aquí en la fiesta miran qué rica barbacoa prepara ya la probamos verdad camarógrafo pero mi camarógrafo pedió tres platos bueno Esto una más que se le hace un vino más con uno, porque ando a dieta, aquí tenemos a los señores, buenas tardes señores, esta carne para qué es, para la barbacoa, cuántas vacas hay aquí, tres, así que ustedes que la miga, la carne, todos estos señores, son los que se encargan de la preparación de la carne, y cuéntenos cómo empieza, ay perdón, mira pero no dice nada el señor, no dice nada, yo digo bueno algo me estorba, y mira él lo va a hacer, pues ve, ay, tiene la cara pícara, ve, toma y toma, y este que hace aquí, este huevón, este que vino a hacer, está descansando, hay el que jala la pata, es el que jala la pata, bueno cuéntenos, cuéntenos esta fiesta se celebra en honor al señor San Francisco de Asís, y hay este, aquí con ustedes, son las personas que se encargan de la carne, y quién es la que la guisa, las mujeres, cuántas vacas matan, dos, uno, tres, depende, usted me héroe, me héroe, me héroe, se iba, seis vacas, es grande la devoción del santo, y solamente él sabe, porque esta gente lo venera y lo quiere con amor, y pues bueno este señor, aquí está cumpliendo, y nos dice el señor que, a veces se matan hasta más vacas, o menos, pero ahorita son seis la vaca, pero bueno, eso que importa, es la fe, lo importante, y pues bueno, aquí tenemos los muchachos, puro ayudante, puro ayudante, déjeme preguntar una cosita nada más, todos son solteros, no haya problema, de que se me vaya a venir una mujer encima, puro solteros, puro solteros, puro solteros, bueno, ¿Cuál es su nombre señor? Esegio Cruz García, originario de SIUTP, eso eh, y usted que, ayudante, los matanceros, las solas de Santiago que ven allá, como ayudante de ellos, ellos son encabezados, y nosotros somos los ayudantes que le ayudamos a hacer la carne, a echar la carne. Gracias, mi amigo, gracias. Sí, me vengo. ¿Y tú? ¿Usted qué parte de la carne y agarra? Yo agarro, yo levanto las patas, levanto, claro, yo le gusta levantar las patas. Sí. Para que le raje y le saque a la carne. Pero hay una que está pesada. Pero somos varios, entre varios nos levantamos. Ay, por eso dicen que a los chaparritos. ¡Mira! Y yo tengo una, ay, no sé por qué, pero tengo una mala suerte que me salen puros chaparritos. Sí, sí. Y luego parecen tripié los hijos de la fregada. Pero bueno, mi pasión son los chaparritos. ¿Y tú cómo te llamas, manito? Florentino Cruz García. Mi amigo Florentino, ¿tú qué parte de la carne agarra? Yo agarro de todos también. ¿De todos? Sí, sí, sí. ¿Hasta toro? Toro también. Ahora por los muchachos. Gracias, manito. Acá tenemos a, el muchachón, no dice nada, no me está echando una mirada. Mira, te vas a empachar, no creas que es mucho para ti. ¿Cómo te llamas tú? Me llamo Maiko. Maiko, es como el artista. ¿Y si te deslizas bonito para atrás? Porque Maiko se deslizaba. Bueno, ya, mucha mi arreglía. ¿Y tú, muchachón, cómo te llamas? Alejandro. ¿Y tú qué parte de la carne agarra? Por ahí le hacemos una lucha. ¿Y si está dura? Anda, anda. ¿Y tú? Escuchen y te pregunté que agarra. No, no, no. ¿A tu eres el que le sartas el puñado? No, no. ¿Y este bigote es de gato lechero? No, no, no. Ay, así me gusta porque me hacen cosquillitas. ¿Cómo te llamas? Miguel. Miguel Zarate. Miguel Zarate. ¿Tú eres de aquí? Sí. ¿Y de aquí? ¿Es de aquí? ¿De dónde dice? ¿De aquí? ¿De aquí? ¿Eres nativo de aquí? Está bien, Maricu. Pues aquí está. Estos son los que ayudan a agarrar la vaca, destazarla. Porque seis vacas es lo que abastece esta fiesta. Viene mucha gente. Los jueces. ¡Que viva los mayordomos! ¡Que viva! ¡Que viva San Francisco de Asís! ¡Viva! ¡Y que viva toda la comitiva que nos acompaña! ¡Viva! ¡Viva! ¡Y que vean qué cosa! ¡Ay, denme a todos que yo pago! ¡Qué cosa! ¡Eso! Traigo y tengo con qué pagar. ¡Eso! ¡Eso no lo agrada! ¡Vale que no! ¡Vale que no! Y bueno, pues, la verdad es que nos vamos muy contentas. Valió la pena la subida. Me encuentro aquí con una personalidad importante en esta población. Con la autoridad del pueblo. El señor presidente municipal. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Por estar acompañando en esta fiesta. Por engalanarla con su presencia. Pedro Abelardo Baños, para servirte, ¿eh? Señor presidente, Pedro Abelardo Baños. Apenas empezó usted a... No, ya vamos de salida, nos quedan permesines. Bueno, lo importante es que usted está follando aquí la costumbre, la tradición. Ir, y mire, ¿vale? Que le va a ir más. Muchas gracias. Ay, señora, pero, ah, no. Todo coludo y todo rabón. Entonces, yo como no soy presidente, pero puedo ser la presidenta de aquí, ¿qué cosa? Esa, ¿eh? Perdida, perdida no anda. Ah, bueno, ha encantado. Gracias, señor presidente. La verdad que quiero agradecerle por habernos recibido también aquí. Cuéntenos más de esta fiesta. Se celebra todos los años. Bueno, una fiesta muy, este, tradicional, milagrosa. Y concurrida, porque no entramos. Porque el santo San Francisco es muy bondadoso con todos nosotros, todos. Desafortunadamente, por la pandemia, se suspendió el año pasado, pero ahorita ya está otra vez. Y esperemos que él mismo nos vaya a ayudar. Y aquí le damos las gracias a doña Chica. Doña Chica. Le damos las gracias a doña Chica porque ella es la mayor roma de esta fiesta. Doña Chica, gracias por sus atenciones. Y hoy, por todas las cosas, los invita para que estemos aquí acompañando esta gran alegría. Esta gran alegría, ¿un santo? Tata Chico, como le sabemos llamarlo. ¿Cómo? Tata Chico. Tata Chico, el santo de esta bonita población. San Francisco de Asís. San Francisco de Asís. El santo de los animalitos también. Así es, así es. El que, cuéntenos de él. ¿Los animales, él los protege o los bendice? Bueno, tengo entendido que ahora sí que él es el patrocito de los animalitos. Pero le voy a ceder aquí la palabra a doña Chica, que ella es la de aquí. Tiene toda la historia, que nos cuente. Sí, pero nomás que perece el santo. Ay, a ver, gracias. Son para mí, ¿verdad? Ah, no. Ay, entonces ve la vuelta, manita. Que ve la vuelta, miren, nos están interrumpiendo. Nomás me la pasan. Nomás me la dan a ole. No, a ver, cuéntenos del santo, tía. Pues mire, es como que si los protegiera a nosotros, gente también, personas también, así nos protege a todos los animalitos. Él les va a ofrecer, mírame este animalito, una vallita, un arralito, los pollos. Él los protege, abundamos, porque él no los cuida. Como que si los cuidara a nosotros, yo así le entiendo. San Francisco de Asís, protector de los animales. Pues bueno. Y a ver cuánta gente viene. Oye, cuánto, los panos, los panos, los panos. Sí, sí, claro, claro. Que es lo importante. Una manda, que se la hacemos, nos la cumple. Así es. Y pues bueno, yo la verdad, gracias por haberme hecho partícipe de esta fiesta. Yo venía con toda humildad, tía, de todo corazón. Gracias, me mandaron a hacer este reportaje. Y me voy muy contento, que no mueran sus tradiciones. Que México se dé a conocer en el mundo entero por esta fiesta religiosa, por sus tradiciones, por su gente. Que viva nuestra costa chica. Que viva México. Que viva Castro. Que viva nuestro presidente. Aquí estamos. Cuídate, Maratá. Cuídate. Nos vemos. Gracias por participar. Cuídense. Cuídense mucho. Ahora ya puro puñetito y parecemos los enmascarados de plata ahora. Ahí estamos pues. Nos vemos. Cuídense. Hasta pronto.